Hola, estamos aquí el día 27 de diciembre en un taller, una actividad encuadrada en el mes de la juventud. Se trata específicamente de un taller de cocina, como no puede ser de otra forma, y este año está destinado a la cocina de reciclaje, a aquellos productos que podemos o que normalmente tiramos, pues le hemos dado una vuelta de tuerca y vamos a sacar una poca receta de esos alimentos, de esos ingredientes que normalmente pasamos de ellos o simplemente lo tiramos, como puede ser la cáscara de la patata, que hemos hecho unas chips, hemos hecho zumos de naranja y con esas cáscaras hemos hecho un pastel de naranja y con los restos, lógicamente, de la navidad y las comilonas que nos hemos puesto, hemos hecho un pastel de restos de carne y con esas patatas de las que hemos sacado las lascas, así que, y un poquito más, hemos hecho también una especie de entrealbóndiga y croqueta de restos de arroz, porque sabemos que el arroz suele sobrar muchas veces en cualquier comida, y así que, un poco más, es una actividad en la que han participado 15 chicos y chicas de la localidad y la verdad es que, aparte de la bulla, estamos bastante bien. Las notas son relativas, ¿no? Bueno, tú sabes que van a aprobar las cosas, que van a entrar con las mails. No, no. ¿Qué pasa? y 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